Listo. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a La Señal de Cancún Channel y como ya le tenemos organizado y programado una serie de entrevistas a través de La Señal de Cancún Channel y con esta nueva tecnología. Y hoy me acompaña esta tarde la presidenta de Relaciones Públicas de la Riviera Maya, Rocío Mena. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. Gracias por la invitación. Les doy a tus órdenes. Gracias. Pues con motivo de esta contingencia sanitaria, ya hay muchas expectativas, muchas voces y opiniones de los líderes precisamente en Quintana Roo. ¿Cuál es la expectativa que hay, que se percibe tú en esta área que manejas muy bien de Relaciones Públicas, la reactivación económica y turística de nuestro destino en Quintana Roo y, por supuesto, el Caribe Mexicano? Sí, gracias, Tony. Fíjate que hemos estado haciendo también, entrevistándonos con, pues, autoridades, líderes de opinión, organismos empresariales y empresas en general para que podamos tener también una, pues, esa perspectiva y esa certidumbre de cuándo se va a iniciar. Todo el mundo estamos ansiosos de poder iniciar nuestro trabajo. Los empleos, pues, bueno, como has visto, se han afectado tremendamente. Los destinos turísticos son los más afectados con esta pandemia. Y, bueno, tanto Darío Flota como la Secretaría de Turismo, que son las dos, el liderazgo más importante a nivel turístico en el Estado, nos dan mucha certidumbre para poder iniciar a partir del 1 de junio. Ya ves que se corrió, se recorrió todo. Y creo que el equipo que se está haciendo de esta, de este grupo, tanto del CPTQ como de la Secretaría de Turismo, me parece que es muy positivo para darnos, pues, esa entrada ya hacia la reactivación. Hay varios sectores que aún están con mucha incertidumbre, precisamente porque esta afectación, pues, ha sido tremenda. Han tenido que innovar, han tenido que, pues, vamos a empezar todos de cero, sobre todo en el tema de reuniones, de eventos, que, pues, eso se ha detenido por la situación que ya todos sabemos. Pero me parece que la fecha, primero de junio, es una fecha muy importante que tenemos que seguir muy de cerca. Muy de cerca, porque se habla de esta reactivación, o más bien, que se acabe en esta fecha para entrar el 1 de junio. Así es. Es así. Sin embargo, bueno, en este tiempo, todavía casi vamos a la mitad de la curva de mayor contagio. ¿Habrá una forma de que se podría prolongar más tiempo o es la visualización que tiene el sector para que podamos como adelantarnos a esta reactivación? La gente está desesperada. No hay ingresos. Como dices, se perdieron millones de empleos a nivel nacional y, por supuesto, Quintana Roo está en la misma situación. Sí, fíjate que la medida en la que la población se mantenga y respete la cuarentena es en la medida en la que la curva va a disminuir. Y esto, pues bueno, creo que debemos de tener mucha paciencia para que podamos nosotros, pues hoy sí que derribar esa barrera. Me parece que esta, pues obviamente no ha terminado abril y nos falta todo el mes de mayo. Creo que es cuando más esfuerzo debemos hacer, más pacientes debemos ser, respetar todas las autoridades para que pues podamos cooperar. Muchas veces las personas pensamos que saliendo o que tratando de enfocar nuestros esfuerzos hacia otra cosa pudiera ser de ayuda, pero creo que ayudamos más si nos quedamos y respetamos la cuarentena. ¿Cómo se visualiza también en la Riviera Maya o en Playa del Carmen, también donde radicas? ¿Cómo es esta unión? En realidad las fuerzas de todos los sectores se están uniendo para salir adelante porque pareciera que cada quien jalara su cobija para su beneficio. O sea, nosotros primero y vemos después los demás. ¿Qué realmente hay de esta unión de empresarios, de hoteleros, de todo el sector para efectivamente salir adelante? Yo lo veo como que algo complicado. Fíjate que lo que yo percibo y por las mismas reuniones que hemos tenido en el sector, la constante es una, la preocupación son los ingresos y el empleo. Sin embargo, una de las cosas que yo estuve dándole hacia, insistiendo mucho en uno de los espacios de la Asociación de Relaciones Públicas es precisamente crear un protocolo en momentos de crisis. Sin embargo, bueno, las cosas se fueron dando y hoy a nivel mundial nunca nadie se imaginó la dimensión de una situación de crisis como la que tenemos. Tuve oportunidad de leer información de la Organización Mundial de Turismo en el que es la organización más importante que nos rige en el tema de turísticamente hablando y tienen un decálogo de 23 acciones que se tienen que hacer. Mucho de ello creo que nos falta no solamente al estado de Quintana Roo sino a nivel mundial seguir las reglas y seguir y trabajar en equipo. Lo que yo percibo es que todos están preocupados, sin embargo, están viendo a una distancia muy corta tratando de reactivar algo que sí se debió hacer hace un tiempo, sobre todo pensando en un seguro de desempleo, por ejemplo, pensando, aquí nos dimos cuenta de que a nivel mundial y por eso te digo no solamente es Riviera Maya o Quintana Roo, nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos en cuestión de salud. Se habla de países europeos, si no todos, algunos que han salido y que ya cruzaron esta barrera de la pandemia precisamente a través del refuerzo que tienen hacia el servicio de salud, hacia la población. Y bueno, esto es algo que bien, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo no tenemos hospitales como tal, han pasado ya pues muchas administraciones y no se invirtió y no se ha invertido en el tema de salud. Seguimos teniendo una salud de hace, de un servicio de salud de hace 50 años. Muy deficiente. Completamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estamos viendo hacia la inmediatez de recuperar los empleos y de recuperar y de pedir apoyos tanto del gobierno como de la iniciativa privada de mantener los empleos. Sin embargo, si nos vamos un poco atrás con la influenza, fueron hace 10 años cuando está regresando una situación como esta. Nadie hizo más que recuperar. Algunos empresarios apostaban a que era libre de influencia ya sus instalaciones. No nos afectó tanto a este nivel como lo estamos viendo ahora en este momento. Sin embargo, yo creo que a partir de que la OMT está ya dando un protocolo de acción en una situación de crisis, creo que debemos de modelarlo desde el momento en que debemos de estar en contacto, hoteles, aerolíneas, transportación terrestre, el sector salud, porque lo que sí es una constante también en el tema turístico, y eso lo hemos hablado con líderes de opinión como Miriam Cortés, de la directora ejecutiva de Clubac, es que debemos mostrar un Quintana Roo sano, un Quintana Roo saludable. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues en este momento con el tema de que primero que nada pues conservar la calma y mantener la cuarentena. Ya tenemos el problema. Sin embargo, si no hacemos lo que las autoridades y nuestras empresas nos dictan, pues vamos a crear todavía más crisis sobre las crisis. Entonces, creo que debemos de pensar no solamente el gobierno como tal, sino tantos sindicatos, cuáles serían las garantías para que los trabajadores regresen a trabajar, pero ya con un seguro de desempleo, porque en este momento, si bien los gobiernos, tanto municipales como estatal, está ayudando a la población a través de unas despensas, obviamente esto no va a alcanzar, esto no es suficiente para... Es un paliativo nada más. Es un paliativo. Entonces, si dirigimos los esfuerzos a crear un sector salud fuerte, creo que es hacia donde debemos de enfocar esos esfuerzos y hoy los presupuestos a partir de la reactivación económica deberían también considerar un seguro de desempleo, obviamente, un reforzamiento del sector salud, porque hoy estamos precisamente en una situación que no se puede trabajar porque no tenemos los suficientes servicios médicos e incluso rebasados, de cierta forma, que al grado que, por ejemplo, legisladores o del Congreso que tampoco saben hacia dónde dirigir los esfuerzos de legislar, porque no hay un protocolo, no hay un ahora qué hacemos, no hay un decálogo que diga vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Sí, de lo que comentas, tres puntos puedo rescatar interesantes. Lo que acabas de mencionar sobre el protocolo de crisis. Creo que es importante, este es un gran momento histórico para que este tema que ya hemos hablado en otras ocasiones a través de la señal de Cancún Channel, inmediatamente tiene que activarse para salir al mundo y decir que Quintana Roo, como tú dices, está limpio y está sano. Yo creo que ahí hay un poquito de retraso, yo creo que es el momento de una vez que empiece a despegar ese protocolo. Lo segundo, efectivamente, que a partir de hoy, como tú dices, es cuestión de que el sector salud empiece a tener una infraestructura e invertir realmente recursos para fortalecer y que efectivamente tengamos una salud de primer nivel, Rocío, porque ahí es donde estamos fallando, se está viendo que se está trayendo equipo de otras partes para poner una capa en el estacionamiento del Hospital General. O sea, ¿qué clase de servicio es ese? Sí, sobre todo que la economía se detuvo por falta de hospitales, o sea, la salud no la podemos garantizar en este momento. Es muy triste ver que organizaciones, no triste, que bueno, que las organizaciones finalmente apoyan. Sin embargo, si tuviéramos un servicio de servicio social, de medicina, de médicos, de hospitales, eficiente, pues estuviéramos saliendo mucho más rápido de esta situación. Obviamente, la educación también es importante, la concientización, el que se queden... Primero que nada, que respeten que esta situación es una situación de crisis en la que debemos de cooperar todos, y es lo que te decía, debemos de cooperar todos en el momento en D que se deben quedar en casa. Si tenemos esta situación, estamos, por ejemplo, veo el esfuerzo que se está haciendo tanto por los municipios como por el Estado de distribuir las despensas. O sea, ¿para cuánto más va a durar? Lo que tú distribuyes, una vez que se distribuye, ya están empezando a querer más despensas, ¿no? Claro, porque se acaban los víveres, la gente está en aislamiento, no puede salir, las familias... No sé cómo las estás pasando tú, pero cuando hay toda la familia en casa, comes más, consumes más agua, más luz, más víveres, entonces, efectivamente, esto, pues, se agota y todo te puede durar. Las despensas que entregaron es para tres, cuatro días. Sí, eso. La segunda ronda, y para parecer la segunda ronda que van a entregar está un poquito más surtida. O sea, también hay otras despensas que están surtiendo del gobierno federal, que esa, dicen, viene bastante equipada. Pero, bueno, todavía no llega todo a las personas que realmente lo necesitan. Pero imagínate un panorama diferente al que estuviéramos viviendo si hubiera un seguro de desempleo. Todos estuvieran recibiendo un seguro en lo que se reacciona la economía. Yo me pongo a pensar y he analizado, por ejemplo, los bancos, cómo estuvieron ahora ofreciendo de cuatro meses, seis meses, para que puedas pagar tu deuda. Tony, no están perdiendo. Seguramente es un seguro de desempleo que están aplicando precisamente en estas situaciones. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de los empleos? Que yo creo que es una gran área de oportunidad para los sindicatos y para las organizaciones patronales de poder, que cuando se reactive la economía, cuando empecemos nuestros empleos, realmente no volvamos a regresar con la misma inercia que estábamos de no proteger al empleado en situaciones de crisis. Cuando pensábamos que solamente el sargazo era lo que nos podía pasar, imagínate esta situación, pues era de esperarse que no pudiéramos manejarlo de la mejor manera, ¿no? Sino con paliativos, como tú bien mencionas. Así es, tenemos un comentario aquí en nuestra red que habla que las despensas no cubren gasolina, medicinas, pañales, ni el pago de servicios. O sea, las despensas es una cuestión de paliativo, pero bastante raquífica, que no, o sea, muchas gentes tienen bebés, hay que cubrir medicinas, pañales, el pago de servicios, que en muchos, ni la Comisión Federal está cediendo a que te condona un mes, o algo, nada, tienes que pagar si no hay corte de servicio, como ya se ha visto en algunos restaurantes que han sufrido, en algunas colonias, tienes que pagar tu servicio telefónico, o sea, todos los servicios, y la gente no tiene dinero. Y como tú dices, te lleva una buena propuesta este del seguro de desempleo, ojalá que las empresas estén promoviendo. Claro, fíjate que esto sería algo muy parecido como se paga el Afore o el Infonavit. Debe de existir una cuota de seguro de desempleo. ¿Qué estamos hablando? A lo mejor 30 pesos al mes, que tengamos la clase trabajadora, y que esto, pues, finalmente nos permita gozar de un sueldo que ni siquiera le costaría al patrón, si hubiera algo que los mismos trabajadores estuvieran previendo, ¿no?, en relación. Yo creo que esto nos está enseñando mucho. Yo, por eso preferí empezar con esto, con la pregunta de la unión en cuestión de los empresarios, porque yo sí les veo que tienen mucha unión, obviamente todos quieren tener finanzas ideales, finanzas cómo cubrir los sueldos, pero sí se nos está olvidando que hoy las organizaciones civiles que son de responsabilidad social, de las que nosotros como Relaciones Públicas siempre hemos hablado, que para ser una empresa responsable debe de tener una vinculación con los grupos vulnerables y apoyarlos, ya sea mujeres desamparadas o algún grupo vulnerable. Pues hoy la población, 400 mil empleos, imagínate, en el piso, en el que algunas empresas, muy pocas empresas, les han dado a sus empleados, además de la capacitación, la posibilidad de regresar a un mes, pero te puedo asegurar que no están perdiendo, sino que tienen que tener un mecanismo en el que pueden soportar esta nómina, y obviamente creo que además de la reactivación económica de la que habla la Secretaría de Turismo, que suena, la verdad es que contagia el hecho de que ya podamos iniciar nuestro trabajo y nuestro servicio hacia los turistas que vengan, que son los que hacen que sea posible toda esta dinámica económica, pues sí tenemos que garantizarle a los empleados, a las personas que estamos al frente de ir viéndole a los turistas, que tengamos un ambiente de trabajo sano, pero tengamos a futuro una certeza de que no nos van a dejar a mitad de la calle con todos nuestros compromisos económicos, como lo comentábamos, ¿no? Así es, Rocío, pues ojalá que esto efectivamente se enfile para una reactivación pronta, que la sociedad y todos los empresarios estamos ansiosos de que esto ocurra, para salir adelante, de que como comentabas, si hay las voces de que hay que trabajar con esto de vender al turismo libre de COVID, entonces ahorita se están enfilando, o sea, hay mucho trabajo, eso es un parteaguas, esta situación de contingencia nos ha abierto los ojos para trabajar de diferente manera, ofrecer el destino, renovarse en todos los sentidos, en todos los sentidos, por el bien de Quintana Roo, de México y, bueno, de todo el mundo. Sí, yo creo que ya no debemos de seguir cometiendo los mismos errores porque hoy estamos en medio de una situación en la que seguimos viendo esa falta, no de compromiso, porque todos tienen como que el compromiso a partir de sus vincheras, pero no hay un protocolo de acción y ese protocolo de acción tiene que ser a partir a lo mejor de la única situación que sea la pandemia por la pandemia, no es la pandemia, pero además qué voy a hacer con toda mi población que no cubre, no cuenta con un seguro de desempleo y que no tengo la capacidad para atenderlos en el servicio médico. Ojalá Quintana Roo pudiera tener mayor infraestructura hospitalaria, mayor, o sea, necesitamos hospitales, necesitamos, así como se hacen residenciales, como hay ese desarrollo inmobiliario que también mueve la economía, debería de haber inversión de gobierno en el que garantice la salud a los quintanarrientes y a los mexicanos, ¿no? Somos el estado que mayor divisas genera para el país y creo que todas las personas que venimos en esta zona, que vivimos, que somos de aquí o que venimos buscando la oportunidad, debemos ya de buscar esa, ni siquiera es privilegio, sino ese derecho, ¿no? Así es, por último, pues muchísimas gracias, Rocío, por tus comentarios, ojalá que de la mano y todos unidos se vaya al mismo fin, que es la pronta reactivación de nuestro destino. Saludos a nuestra amiga Urania López, se comenta, se tiene que legislar, no hay de otra, así como se pide presupuesto para la recuperación de playas y luego para la atención de problemas del sargazo, ahora es importante atender este tema que será recurrente en los tiempos venideros. Pues yo creo que, la verdad, hay que estar preparados para todo, ahorita es esta crisis de la pandemia, dentro de 5, 10 años vendrán muchas situaciones, ya que hay que estar preparados para todo, pero principalmente tener una infraestructura de salud de primer nivel para enfrentar cualquier situación. De ahí lo demás, pues todo puede llegar. Así es, ahí lo que esperamos, pues ya vendrá, pero creo que si tenemos una infraestructura que nos garantice que vamos a salir con una salud y que no se va a, no van a perder más vidas, pues bueno, yo creo que eso sería de gran importancia y de gran trascendencia para nuestro estado. Así es, Rocío. Pues te agradezco mucho participar en la siguiente Cancún Channel con tus comentarios, pues buscando siempre las opiniones y que sirva de algo para que pronto lleguemos a esta reactivación y estemos en nuestra vida normal, pero ya con una nueva mentalidad más consciente de hacia dónde vamos y qué queremos. Claro que sí, con mucha asepsia, con mucha esperanza también, con mucha motivación, buscando siempre el bienestar de todos. Debemos de salir adelante porque en la medida en la que salgamos todos juntos, vamos a poder reflejar una imagen de muy buena calidad hacia el destino, hacia nuestros visitantes, tanto nacionales como internacionales. Y eso es lo que necesita Quintana Roo. Y vernos unidos, pero también vernos sanos. Así es. Muchísimas gracias, Rocío. Nos vemos hasta nuestro próximo enlace. Ahí estamos atentas para si en otra invitación nos acompañes con más compañeras que no se pudieron conectar, porque esta plataforma es nueva. Entonces, me dijeron, estamos pendientes a la próxima. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Gracias, amigos. Nos vemos a las 3 de la tarde en nuestro resumen de noticias. No se lo pierdan. Nos estamos conectando. Pase un bonito martes. Disfrútelo. Aunque sea en casa, tome mucha agua, que está haciendo calorcito. Y pásenla bien en familia. Mantenga la calma. Gracias. 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 Gracias.